El Espíritu Santo En Efesios capítulo 6 Vamos a leer la palabra del Señor Del versículo 10 al 14 Amén hermanos y hermanas La han hallado Lo ponemos de pie Dice la palabra de Dios Por los demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las reglas celestes Por tanto Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lobos Con la verdad Y vestidos Con el corazón De coraza de justicia Amén Amén That you may be able To withstand the evil day And having done all to stand Stand therefore Having girded your waist With truth Putting on the breastplate Of righteousness Amén Amén Oremos hermanos De esta mañana Te damos gracias Señor We give you thanks God Gracias por la vida Y la salud Thank you for our life And thank you for our health Gracias por el privilegio Estar aquí en tu casa Con la iglesia Señor Thank you for the privilege To be here With your church Porque tú vives Señor Y has dado tu vida Con nosotros Because you live And you have given Your life for us Venimos a darte La honor y la gloria And we come to give you Honor and glory En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amén Amén Si empezamos en esta mañana A adorar a nuestro Señor Amén Gloria a Dios Él es el poderoso De Israel He's the mighty one Of Israel The mighty one Of Israel The mighty one Of Israel The mighty one Who wants to be And who now We can take The mighty one Of Israel He is the mighty one Of Israel The mighty one Of Israel Is the mighty one Of Israel El poderoso de Israel Su voz llorará que no dependrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz llorará que no dependrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos En el lado su poder Con alegría y corazón Como el que va con la fraca La compre de Jehová Se le trae el gozo Con alegría y corazón El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz llorará que no dependrá El poderoso de Israel 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 El poderoso de Israel, amén, aleluya, hermanos, Dios creemos nosotros, amén. Amen, the powerful one of Israel. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Let's sing it again, the more I seek you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I find you. The more I love you, the more I love you. Oh, I want to see, I want to see at your feet. Drink from the cup in your hand. Remember, grace, you and me. Feel your heart beating. This love is so deep. It's more than I can stand. I want to see, I want to see, I want to see, I want to see. I want to see, I want to see, I want to see, I want to see. The more I love you, but I want to see, I want to see. I want to see, I want to see. I want it to see, I want to see, I want to see all theseаний, or something else's name. Más en mi encuentro Y al encontrarte Y al encontrarte Yo más te amo Yo más te amo Quiero sentarte Quiero sentarte a tus pies Y de tu ropa beber Y al recusarme a sentir Dios rápido Profundo es tu amor Difícil de entender Quiero sentarme a tus pies Y de tu ropa beber Y al recusarme a sentir Dos latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Aleluya Grande es el amor de Dios El amor de Dios es irresistible Amén El amor de Dios es irresistible Es poderoso Amén Quebrante los corazones He breaks the heart God is in this pray God is in this pray Can I send us in this pray I begin As chosen as morning some y ¡Gracias! 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 Amén. Santo, santo es el nombre. Holy, holy is his name. Ese es el nombre. Santo puro es nuestro Dios. That's his name. Holy, holy. Le damos la orden de la gloria, Señor. We give you the honor and the glory. En esta mañana estamos aquí en la iglesia de La Puente congregada para glorificar tu nombre. This morning here's your local church of the city of La Puente. Ready to worship. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que they may be glorified. Limpia cada día nuestras vidas, Señor. Que siempre tengamos corazones agradecidos, Señor. And we may always have grateful hearts. Aquí nos has llamado a servirte, aquí estamos, Señor. And if you called us to serve you and be here, here we are. Glorify them in your name. Bless all our brothers and sisters regarding their specific needs. Que tu presencia maravillosa. Que tu Espíritu Santo. Your Holy Spirit. Toque las vidas. May touch their lives. Por corazones. Their hearts. Su alma se anime, Señor. Their soul may be motivated. Que tenga vida en abundancia. They have life and have it abundantly. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tu palabra que vamos a escuchar en este momento. Your word that we're going to listen to this morning. Y tu nombre sea glorificado. May your name be glorified. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Let's keep saying. Gloria a Dios. Glory be to God. Bendito sea el nombre de Dios. Tómenos siendo mis amores. Amores. Y así vamos a escuchar el mensaje. Amén. La palabra de nuestro Dios. En esta mañana. Good morning. It's such a joy to see you here in the house of the Lord today. Me da mucho gozo poder recibirlos esta mañana. For those of you who may be here for the very first time, we're especially grateful and happy to see you. Y por aquellos que están aquí acompañándonos por primera vez, estamos muy contentos en tenerlos con nosotros. Before we get into the message, let me point out to you that inside your bulletins, there is an outline for last Sunday's message. For those of you who were not here, and for those of you who were, if you recall, we did not have an outline, but it's got all the answers for you. So it's a little cheat sheet for last Sunday's message. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero señalarles que en su boletín encontraron un vocejo del domingo pasado para aquellos que no estuvieron aquí para que lo lleven y lo tomen y puedan repasarlo. Y aquellos que estuvieron aquí, les proveemos este bosquejito con las respuestas. Okay. Brother David, where's David Mejía? Brother David, it's good to see you, brother. Nice surprise. Una bonita sorpresa de nuestro hermano que le llegó de sorpresa a su familia anoche y nos llega de sorpresa hoy. And he's going to be with us for a couple of weeks and we're grateful for that. Let's continue to pray for Sister Karen Dixon. She made it safely to visit her cousin. She'll be away for a couple of weeks, but we're glad that she made it safely. Amen. Let's open our Bibles to 1 Peter chapter number 2. Abramos a diles en primera de Pedro capítulo número 2, por favor. 1 Peter chapter 2. We've been learning about spiritual growth. Spiritual growth is not just something we talk about in the church. It's not just something we teach. It's something that God expects. Hemos estado aprendiendo acerca del crecimiento espiritual. La madurez espiritual. No es algo que enseñamos aquí en la iglesia. No es algo, un tema que abordamos de vez en cuando, sino que es algo que Dios nos exige. Dios espera que nosotros, sus hijos, vayamos creciendo espiritualmente. 1 Peter chapter number 2, 1 Pedro capítulo 2. Let's look at verses 1 through 3. Vamos a leer del 1 al 3. 1 Peter 1, verses 1 through 3. Actually, we're going to read from 1 Peter chapter 2, verses 1 through 3. 1 Pedro capítulo 2, del 1 al 3. This is what it says. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby, if indeed you have tested that the Lord is gracious. Dice 1 Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre celestial, gracias te damos por el día de hoy, por traernos con bien. Prepara todo corazón y cada mente para ser altamente edificada, fortalecida. Que podamos salir de este servicio hoy animados, fortalecidos, listos para acercarnos más a ti, listos para hacer más por ti. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo, cada familia, cada hogar. Desde el más joven al más anciano, aquellos que están fuera de viaje, los que están trabajando. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo. Heavenly Father, we're so grateful for this day you have given us. We're grateful that you've brought us here today with a desire to worship you, but also a desire to learn from you because we want to grow. We want to be who you created us to be, who you saved us to be. And so Lord, I pray that in our time together in your word, you would teach us, you would encourage us, you would empower us, that we might leave today's service feeling encouraged, feeling inspired, to draw closer to you and to grow in our faith with you. We pray for all of the needs of your people. Each of us, each of us have needs before you. We pray for all of that. In your precious name we pray. And all of God's people, seritos, dijeron? Amen. Amen. Now keep your Bibles open to this section. Mantengan sus Biblias abiertas a esta porción. There were two identical twins who were separated at birth. And many years later, when they were both adults, they discovered one another. Habían dos gemelos idénticos que fueron separados al nacer. Muchos años después, ya de adultos, se descubrieron el uno al otro. What was fascinating about this encounter is while they both shared the same DNA, they both had the same features, and they both looked alike. They were not entirely identical. Y lo curioso de esto es que cuando estos dos hermanos gemelos se encontraron, aunque compartían la misma ADN, aunque tenían las mismas facciones, y se parecían, no eran idénticos. Their life choices took him on different paths. One of them took good care of himself, and he was healthy, and he was fit. He went off and got an education. He gave his life to the Lord. And all of those choices, and all of those decisions, put him on a different path. Uno de ellos se cuidó, tenía buena administración sobre su salud, comía bien, hacía sus ejercicios. Él tomó sus estudios, puso su confianza en Cristo, y todas estas decisiones lo pusieron sobre un camino que resultó en la vida que él tenía. El otro hermano lamentablemente terminó en una familia que no lo impulsó a estas cosas. Y aunque se parecía a su hermano gemelo, los resultados en su vida eran muy distintos. The other brother, unfortunately, had a very different life. Because the path he chose, with all the decisions that he made along the way, of not taking care of himself, of not pursuing an education, and most importantly, of not finding God, and having a relationship with him, put him on an entirely different path. I share this with you, because so far in our study of spiritual growth, we've learned that spiritual growth is a result of the transforming power of the Word of God, and the help of the Holy Spirit. Les digo esto porque hasta hoy hemos aprendido que el crecimiento espiritual es el resultado del poder transformador de la Palabra de Dios, y la ayuda de los hijos. You can't grow without the Word of God. Uno no puede crecer sin la Palabra de Dios. But what I want to clarify today is to be very clear that while it is true that spiritual growth is a result of the transforming power of God, it does not mean there is no role for you or for me. Pero lo que me gustaría clarificar hoy y poner en claro para todos nosotros es que aunque es verdad que el crecimiento espiritual es el resultado de la Palabra de Dios y el poder transformador, esto no quiere decir que no hay papel para usted y para mí. We've learned so far that our attitude, our actions, our habits, determine how much the Word of God works in us. y hemos aprendido hasta hoy que nuestras actitudes, nuestras acciones y también nuestros hábitos determinan el nivel y el poder que la Palabra de Dios va a tener en nosotros. Remember that spiritual growth is a process of matching up our practice with our position in Christ. Y recuerden que el crecimiento espiritual es simplemente alinear nuestras prácticas cotidianas con nuestra posición delante de Cristo. It's a process. Es un proceso. It doesn't happen automatically and it doesn't happen overnight. No es algo que ocurre automáticamente o del día o de noche a la mañana. In fact, growing closer to God is a lifelong journey. El crecimiento espiritual es un camino de largo plazo and today we're going to learn the three things we must do and repeat to help us grow deeper in our relationship with God. Y es por eso que hoy vamos a aprender en este mensaje las tres cosas que todos debemos hacer y repetir si queremos crecer espiritualmente. By the time, by the way, what time is it? A propósito, ¿qué hora es? What time is it? Time to grow. ¿Qué hora es? Tiempo de crecer. Alright. So we find this process I just referenced in this passage we just read in 1 Peter 2. Y encontramos este proceso aquí en esos versículos que leímos. Primero en Pedro 2. Peter is writing to new Christians. In chapter 1 he tells them that they have been born again by the power of God's word. y en el primer capítulo Pedro les dice a estos cristianos novatos que han sido nacidos de nuevo por el poder de la palabra de Dios. In chapter 2 now he challenges them to grow and he offers three specific actions they must do and repeat. Y en este segundo capítulo Pedro ahora les enseña y los reta a crecer ofreciéndoles tres acciones específicas que tienen que hacer y repetir si ellos desean crecer. You know the beautiful thing about this book you hold in your hands the word of God is that it's timeless. Lo bello de este libro sagrado que usted tiene en sus manos es que nunca pierde nunca pierde su pertinencia. The same advice that Peter gave the early church is just as true and relevant today. Y el mismo consejo que Pedro le ofreció a esos cristianos primitivos son los mismos consejos que son pertinentes al día de hoy. So if you want to grow as Paul said in the Philippines we must work out our salvation. Y si nosotros queremos crecer entonces hay que seguir las palabras que Pablo nos dejó hay que ocuparnos en vuestra salvación. Ok, so are you ready to dig in in this? ¿Listos? ¿Para entrar en el mensaje? Alright. Here's number one. Numero uno. Let's go back to 1 Peter 2. Regresemos a 1 Pedro 2. Verse number one. Versículo uno. Verse one says therefore laying aside all malice all deceit hypocrisy envy and all evil speaking. Again, I want to be clear he's writing to Christians. He's not writing to folks who are in the world without Christ. He's writing to believers. What does he say? Laying aside. Dice en el versículo uno capítulo dos desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones. Nuevamente les le quiero ser muy claro él les escribe a quienes a los cristianos a los creyentes no a los mundanos ok no a los que desconocen de Cristo a los que ya son hijos de Dios y que dice dice desechando so the first step that Peter says we must do and repeat if we are to grow is to spurn everyone say spurn spurn el primer paso que debemos tomar y repetir si queremos crecer es rechazar rechazar es rechazar rechazar the new King James version I just read says laying aside the Amplified says put aside the NASB says rid yourselves so basically to spurn means to put aside the old nature entonces esta palabra desechando dice desechando quiere decir rechazar quiere decir poner a un lado quiere decir abandonar dejar atrás ya ya no vamos a seguir sino que lo vamos a poner a un lado y ya lo vamos a ignorar lo estamos rechazando to spurn means to ignore to reject to put aside if you want to grow spiritually then you have to put aside the old nature you have to get rid of the old you si queremos nosotros crecer y avanzar en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que rechazar la queja de naturaleza tenemos que poner a un lado el viejo yo you know that means not just who you used to be but all the things that attracted you and that you desired when you were the old you and not abandon the old nature but abandon all those things that you liked that you wanted attention that you wanted to before coming to Christ let me give you an example the old test remember the story of Joseph remember when Joseph was trying to be seduced by his boss's wife recuerdan la historia de José como la esposa de su jefe de su abo quería seducirle you could say that Joseph spurned the advances of Poterfer's wife uno podría decir que José rechazó los avances de la esposa de su jefe now let me tell you what Peter writes to us here in 1 Peter 2 is a common expression and a common theme in the New Testament y lo que Pedro nos está enseñando aquí en su primera epístola es una expresión común en el Nuevo Testamento let me show you if you have your Bibles look up Hebrews 12 déjeme mostrarles en Hebreos 12 si tienen sus Biblias Hebreos 12 Hebrews 12 Hebrews 12 a new couple who were still on their honeymoon woke up one early morning and the husband says to the wife can you go make some coffee and she says why should I the Bible says that the husband is responsible for making the coffee and he says oh yeah well show me in the Bible she says he brews una pareja nueva estaba en su luna de miel y el esposo le dijo a la esposa mija ve hazme un café y la esposa le 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 manda al hombre que haga el café enséñame donde dice eso en la Biblia y en inglés Hebrews literalmente que quiere decir él hace el café bueno ok so we settled that debate ok Hebrews 12 1 and 2 therefore we also what is he saying let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us and let us run with endurance the race that is set before us I want you to notice and I want you to picture what the writer of Hebrews is saying he's talking to us as Christians and he's telling us to lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us that old nature dice Hebreos 12 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos que dice despojémonos de todo peso de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante dice despojémonos he says lay aside every weight he's talking about that dead weight that unnecessary weight that a Christian can carry if they don't get rid of it y se refiere aquí en el texto de hebreos a ese peso innecesario ese peso que todo cristiano carga que no tiene que cargar si nosotros somos atletas somos corredores olímpicos y estamos en una carrera y vamos cargando con todas nuestras antigüidades imagina no vamos a avanzar imagine if you're a runner an olympic athlete you're in a race and you're trying to win the gold medal you will never win the gold medal you may never even finish the race if you're carrying all that old baggage that you no longer need it's all that excess baggage dos equipaje innecesario remember one time I was at the airport and there was a lady in front of me and she had her luggage and she put it on the scale and the attendant told her sorry man but your bag is too heavy you're gonna have to remove certain things if you want to take it with you on the plane una vez estaba yo en el aeropuerto y la persona que estaba enfrente de mí puso su equipaje sobre la báscula y le dijo ahí el que le estaba asistiendo disculpe señora pero su equipaje está demasiado pesado va a tener que sacarle algunas cosas so the lady said I'm not gonna leave my baggage here so she took it out she put it on the floor she opened it and she started pulling things out y esta señora tomó su equipaje lo puso en el piso y lo abrió y empezó a sacarle esas cosas what was she doing que estaba haciendo she was getting rid of the stuff of the excess baggage that she really didn't need in order for her to fly y que estaba haciendo esta señora estaba despojándose de todo ese peso innecesario estaba despojándose de todas las cosas que verdaderamente no necesitaba para poder que volar pero a veces el cristiano no buena porque está demasiado pesado porque no se ha despojado de las cosas del viejo hombre you see sometimes that's why Christians don't fly we're too heavy have you ever seen a chicken fly have you seen a duck 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 fly they try sometimes Christians fly like ducks we fly for like one second a veces nosotros que estamos con patitos volamos como por un segundo pero no alcanzamos a orar porque cargamos mucho peso y la Biblia dice despojaos de ese peso and the Bible says you must spurn you must get rid of all that excess weight look at Ephesians 4 Ephesians 4 por favor now Paul tells the Ephesians the same message in different words y ahora Pablo le dice a los Efesios les denme el mismo mensaje con palabras distintas Ephesians 4.22 Ephesians 4.22 ¿están conmigo? Ephesians 4.22 Ephesians 4.22 that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts and be renewed in the spirit of your mind and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness is that clear? I love the way he describes us he gives us an image he paints a picture for us miren lo que dice Pablo Ephesians 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos usa la misma palabra del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad Pablo nos está pintando una imagen de como esto se ve mire hágase cuenta que Pablo nos está diciendo mira ya cambia de vestuario deja tu traje antiguo y ponte tu traje nuevo ¿está conmigo? and Paul was painting a picture for us because what he's saying is it's time for you to take off your old garment and it's time for you to put on your new garment you're on a new team now so now wear the uniform of your new team dice ya no estás en el mismo equipo ahora estás en un nuevo equipo es tiempo de que te pongas el equipo el uniforme en tu nuevo equipo I'm going to be following baseball what do you see in el baseball you know Shohei Ohtani he went from the angels to the dodgers él se fue de los angelitos a los dodgers ¿verdad? they're only going to pay him 700 million dollars nomás le van a pagar 700 millones de dólares ¿verdad? trying to convince them to be a member of our church los estoy reclutando pa' que sea miembro de nuestra iglesia ¿verdad? nomás hagas un por ciento no se creer se creer but imagine if imagine if Shohei Ohtani he goes to the dodgers in his angels uniform and he says I'm reporting for the new season I'm ready to play what do you think the dodgers are going to say hey buddy our colors are blue you got to drop that red put on your new uniform you're part of a new team imagínense que Shohei Ohtani venga al estadio de los dodgers en su uniforme de los angelitos ¿qué creen que van a decir los dodgers? ¿saben qué? cambia ya cambia cambia el uniforme porque ya no eres parte de este uniforme de este equipo eres parte de un equipo nuevo y el problema es que a veces los cristianos como que les gusta el uniforme antiguo amen ahora se van a incomodar ahora le vamos a entrar amen dígan amen hermanos ok now this is the part of the message that's going to get uncomfortable so I'm just going to warn you right but it's the truth I'm going to tell you this because I love you les voy a decir esto porque les amo because there's some of you that want to wear your old uniform on a new team and what I mean by it's not what you dress I'm not referring to your physical dress I'm referring to your attitudes your behavior your decisions your friends your lifestyle ok and you want to bring that to the church and pretend that it's not going to matter to anybody y a veces uno dice bueno pues voy a la iglesia y traen su uniforme antiguo sus actitudes antiguas sus comportamientos antiguos juzgan chismean sus envidias los pleitos las contiendas está conmigo y Pablo dice y Pablo dice es uniforme no es para la iglesia es uniforme no es para la vida en Cristo es tiempo de cambiar and you know and you know what Paul says that uniform is old it's time to change what time is it it's time to grow up because what Paul was confronting when he writes to the Ephesians to the Romans to the Corinthians is there were some fleshy christians in the church y lo que Pablo está enfrentando es que habían cristianos en la carne en la iglesia que estaban convertidos pero todavía estaban en la carne y estaba creando un sin número de problemas no solamente en la iglesia sino afuera también porque el caos estaba desparramando afuera y les dice tiempo de cambiar so Paul was writing to these congregations that were experiencing the growing pains because there were people that had come to Christ but they had not changed they had not grown up they had not matured and it was creating problems in the church and those problems were spilling over into society so here's step number one if you want to grow spiritually you must put off you must spurn the desires and the natural inclinations of the old nature entonces si nosotros queremos crecer espiritualmente el primer paso es tenemos que rechazar poner a un lado los deseos y deseos naturales de la vieja naturaleza it's time to put on our new uniform of our new team what team are we on we're on team Jesus y es tiempo de que dejemos el uniforme antiguo y que nos pongamos el uniforme nuevo y cual es el uniforme nuevo cual es nuestro equipo nuevo el equipo de Jesús what would Jesus do que haría Jesús en alguna situación amen alright here's number two yearn número dos anhela yearn for what for spiritual maturity anhela que desea madurez espiritual the word yearn means to have a strong desire for something la palabra anhelar quiere decir tener un deseo fuerte por algo the amplified version of the same verse says like newborn babies you should long for the pure milk of the Lord the new living version says as new babies want milk you should want to drink the pure milk dice desead como niños recién nacidos dice el versículo 12 la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación desead como que como niños recién nacidos is there anything a baby wants more than milk habrá algo que un que un bebito desea más que leche from the moment they're born what do they want they want milk they want milk all the time que es lo que el niño más desea cuando nace leche la leche de su madre si o no y cuando necesitan leche que dicen chillan lloran gritan ok and how does a baby express their need and their desire they yell they scream they cry and they won't let mom or dad sleep until they get their what until they get their milk that's what that's what peter is saying that's how we should that's how we should yearn that's how we should desire así es como nosotros debemos de anhelar y desear esta leche espiritual it's the same word that is used in psalm 42 1 la misma palabra que se usa en psalmos 42 1 dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía psalm 42 1 says as a deer pants for the water brooks so pants my soul for you oh God here's what he's saying you have to develop an appetite a natural desire for spiritual growth uno tiene que desarrollar un apetito un deseo fuerte por el crecimiento espiritual and it takes time to develop this appetite y toma tiempo para desarrollar este apetito ok how do you drink coffee cuando ustedes toman café alright now these days that's the wrong question estos días esa es la pregunta equivocada en vez de preguntar toman café hay que preguntar toman crema azúcar sabores I mean what I should be asking you is do you drink cream sweeteners right I mean you go to a Starbucks today I went in the other day I said I'll just have a coffee please what kind of coffee just a regular coffee what kind of regular coffee there are like 50 different variations frappuccino mappuccino cappuccino I mean they have everything I just want black coffee que uno se va a Starbucks y se pierde ahí ordena un café y lo ven como raro como extraterrestre pues que tipo de café quiere pues uno normal tenemos 50 normales aquí listen when you go from straight black coffee when you go from frappuccino to straight black coffee you're not going to like it cuando una persona una persona está impuesta a tomar el café con azúcar y con crema y con canela y con M&M's y se va el café negro no le va a gustar hermanos hasta y se va a decir que amargo y se va a decir this is bitter right so when you go from youtube and social media and facebook and internet and everything and you go and you say ok I'm going to read from the bible man it's going to hit you y se uff he's bitter so cuando una persona deja las redes sociales la televisión el internet su teléfono inteligente sus amigos cuando uno deja todo eso por la palabra de Dios cuando abre y empieza a leer le va a pegar de la misma manera así es que no sabe igual it doesn't taste to say something's missing algo le hace falta Peter's saying you have to develop that appetite you gotta develop that taste uno tiene que desarrollar ese apetito uno tiene que desarrollar ese sabor when you're used to feeding the flesh and satisfying your natural desires it's not going to be easy to yearn porque cuando estamos impuestos a alimentar la carne satisfacer los deseos naturales del viejo hombre no va a ser fácil anhelar la palabra de Dios we have to develop a passion for the word of God and then tenemos que desarrollar una pasión por la palabra de Dios y por el mismo like a newborn baby desire the word of God como un niño recién nacido anhelar desear la palabra de Dios look at Psalms 119 I'll read this to you for time Psalms 119 103 says how sweet are your words to my taste sweeter than honey to my mouth through your precepts I get understanding therefore I hate every false way this is Salmo 119 103 105 cuán dulces son a mí para dar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira and the more you get into God's word the more you will desire it y entre más nos metemos a la palabra de Dios más la vamos a desear dice el salmista son dulces the psalmist says they're sweet they're sweeter than honey son más dulces que la miel you don't need all those artificial sweeteners all that cream the M&M's and the marshmallows and the bobas you just need the word of God hermano hermano usted no necesita todo ese azúcar y los bombones si no la crema hermano usted necesita la palabra de Dios pura alright number three numero tres learn that you may grow aprende para que crezcas learning is good but applying what you've learned is even better aprender es bueno pero aplicar lo que no aprendes aún mejor Pedro dice si quieres crecer tienes que rechazar desechar lo antiguo tienes que anhelar la palabra de Dios y tienes que aprender de ella y aplicarla Peter says if you want to grow you must spurn you must put aside the old nature and the desires that come with it you must desire you must yearn for the word of God and number three you must learn you must learn and apply what you hear this is what we see he says in verse two that you may grow thereby if indeed you have tasted that the Lord is gracious por eso Pedro nos dice en 1 Pedro 2 2 decía como el niño recién así la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación dicen 3 si es que habéis gustado la benignidad del Señor feed on the word of God alimentarnos de la palabra de Dios miren lo que dice Salmos 34 Psalm 34 8 Psalm 34 8 says oh taste and see that the Lord is good blessed is the man who trusts in him dice Salmos 34 8 Peter says we need to graduate from milk to meat Pedro dice tenemos que graduar de la leche a la carne a cuando ustedes usan la carne how many of you like meat ok any vegetarians here hay vegetarianos aquí ok Peter says we must graduate from milk to meat tenemos que graduar de la leche a la carne 1 Corinthians 3 2 1 Corinthians 3 2 os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía I fed you with milk said Paul I fed you with milk and not with solid food for until now you were not able to receive it and even now you are still unable a veces a veces algunos cristianos se quejan dicen por qué me siguen dando gerber ya me fastidié ya no me gusta el gerber pues si te sigues vistiendo como ñoño que más quieres que te dé sometimes people get frustrated I'm tired of baby food I'm tired of gerber I'm ready for some ribeye for a filet but if you keep showing up dressed a little baby with a little bib crying like a little baby throwing tantrums like a little baby you're not ready for ribeye you're not ready for filet ¿Está conmigo? Okay I'm your friend I'm saying this because I love you Soy su amigo hermano les digo eso porque les amo ¿Está conmigo? Okay So let me conclude by saying this what happens when you spurn yearn and learn ¿Qué pasa cuando uno rechaza anhela y aprende? When you follow this process day in and day out and you repeat it cuando nosotros seguimos este proceso estos tres pasos día tras día tras día y lo repetimos día tras día ¿Qué es el resultado? What's the result? I'll tell you what the result is a Christ centered perspective una perspectiva cristocéntrica the result is a strong faith una fe fortalecida it's easier to trust God va a hacer más fácil confiar en Dios and this is something that all we should desire a life filled with God's blessings una vida llena de las bendiciones de Dios what does that look like como se ve miren abren sus vilas en Josué join me in Joshua 1 verse 8 we'll end here con esto vamos a terminar Josué 1 8 Joshua 1 8 Josué 1 8 Josué 1 8 Joshua 1 8 what time is it que tiempo es ok Joshua 1 8 Josué 1 8 we read this a few weeks ago lo leímos hace unas semanas vale la pena repetir it's worth reading again it says this book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it what day and night that you may observe to do according to all that is written in it for then you will make your way what prosperous and then you will have what good success that beautiful some of you are sitting here saying pastor I understand what you're saying but it's so hard there's a heavy price to pay to grow spiritually I want you to think about this what's the price what's the price of not growing but what is the price but what is the price of not growing is always higher than the price of growing because the price of not growing is always higher than the price of the price of spurn yearn and learn rechaza anhela aprende buen dios y padre celestial gracias te damos por este mensaje mi deseo mi oración es que tú lo uses para animar para impulsar un cambio en la vida de todos los que están en nuestra iglesia que verdaderamente sigamos estos pasos para crecer y llegar a ser la persona que tú nos salvaste para ser oh dios nadie es perfecto nadie puede decir oh yo lo he logrado todos todos incluyendo tu servidor podemos crecer más debemos crecer más por eso dios pedimos tu ayuda la ayuda de tu santo espíritu que nos ayudes a crecer y que como iglesia seamos una iglesia lista deseando la palabra de Dios siempre amén 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 We thank you for today's message. Thank you for teaching us today. What we must do and repeat. In order to grow spiritually. In these few passages. That we read today. It's 100% clear. Your word is. What transforms us. Your Holy Spirit is who aids. Your word in the transformation. But we. Have to open the door. To our hearts. We. Have to bring the right attitude. And so Lord. Today you taught us to spurn. To yearn. And to learn. Help us. To put today's message into practice. And to allow your Holy Spirit. To do his work in us. Grow us Lord. Grow us. Mature us. And may we as a church. Be a church that is always ready. For your word. In Jesus name. Amen. God bless you all. Dios me los bendiga a todos ustedes. God bless you all. 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 God bless you all.